De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los espacios Nos falta una semanita para terminar el mes y yo creo que podríamos empezar y tener esta semanita todos los días un poquito de recuento cómo ha estado este mes y cómo están estos propósitos para renovarlos para todo el año ya vamos mes a mes, pero también cómo estuvimos, cómo vamos este mes y este mes va a ser la proyección de mi año completo y nos sigue nuestro querido profeta Isaías hablando y hablándonos que Dios nos perdona, que Dios nos libera así como liberó al pueblo de Israel, nos libera a ti y a mí y el Espíritu Santo especialmente dice, oye el Antiguo Testamento Él nos infunde y nos hace conocer más y nos dice en Isaías 41, 10 y 8 y 10 Israel, siervo mío, Jacob a quien yo elegí descendencia de Abraham mi amigo tú a quien tomé de los límites de la tierra no temas, pues yo estoy contigo, no te angusties, pues yo soy tu Dios yo te fortalezco, te ayudo y te sostengo con mi brazo victorioso palabra de Dios hermano aquí habla de Israel, de Jacob, aquí tú Isabel, tú María, tú Cecilia, tú Jimena, tú Arnoldo, tú Adelma tu Trini, tú Marta, tú Jeremía, ahí tú Cecilia, Eduardo Martita tu, 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 tu nombre yo te elegí Él nos eligió antes que nosotros lo eligiéramos Él nos amó antes que nosotros lo amáramos a quien te tomé de los límites de la tierra aquí yo me siento pero totalmente identificar los límites de la tierra nosotros, nuestro querido y amado país Chile ahí me tomó de aquí sabía dónde estaba, vino a buscarme y me dice no temas, no tengas miedo yo estoy contigo no te angusties yo soy tu Dios yo te fortalezco, yo te ayudo te sostengo en mis brazos pero cómo no voy a creer todo eso hermanos queridos cómo no voy a creer esta maravilla del Señor en esas promesas lindas cuando hay testimonios de vida que tú y yo podemos contar que sí así o así así que ¿qué podemos decir? gracias Señor ayúdame yo siempre lo único que le digo en la mañana Señor ayúdame a no defraudarte tanto amor tanto confianza que tienes en mí ayúdame Señor a no defraudarte así que tú y yo dígamosle hoy y siempre aquí estoy Señor ayúdame a no defraudarte hay una luz delante de ti hay una luz que espera por ti te va a llenar de paz te va a llenar de paz te va a llenar de amor es esa luz la luz de Jesús ya no habrá soledad tu vida va a cambiar es esa luz la luz de Jesús la luz Hay una luz delante de ti Hay una luz que espera por ti Hay una luz, la luz de Jesús Que espera por ti, que espera por ti Te va a llenar de paz, te va a inundar de amor Es esa luz, la luz de Jesús Ya no habrá soledad, tu vida va a cambiar Es esa luz, la luz de Jesús Ya no habrá soledad, tu vida va a cambiar No habrá soledad, tu vida va a cambiar No habrá soledad, tu vida va a cambiar